Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Cisachés, como lo prometido es deuda y viendo que el vídeo anterior de las cinco trampas que existen en la apertura española desde el punto de vista de las negras superó los 100 likes, por acá les traigo ahora cinco trampas que existen en la apertura española pero esta vez desde el punto de vista de las blancas, así que si no quieren verse sorprendidos por una de ellas o al contrario quieren sorprender a sus rivales les recomiendo que se queden hasta el final, pero antes como siempre les recuerdo que si les gustan los vídeos que les traigo no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita, recuerden que esto es completamente gratis. Como todos sabemos la apertura española se nos presenta luego de las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, ahora la primera trampa que les traigo es muy sencilla, simplemente después de caballo F6 que es la defensa berlinesa por parte de las negras, viene en roque corto, caballo por D4 y D4. Tras este movimiento las negras por supuesto pueden jugar caballo D6 entre otras, pero el error vendría si juegan caballo por D4, esto es un grave error ya que simplemente las blancas tras caballo por D4, E por D4 y torre E1 ganan la partida gracias a que el caballo en E4 está tras una clavada absoluta, vendrá la jugada F3 y el caballo se perderá, así que primera celada para que tengan por allí mucho cuidado. La segunda también se presenta luego de la berlinesa, tras caballo F6, las blancas juegan en roque, pero ahora las negras juegan A6 y no se tomen el peón de E4. Las blancas aquí juegan alfil A4, B5, alfil B3, alfil C5 y ahora caballo por E5, este es un golpe muy común tanto en esta apertura como en otras como la italiana. Ahora la idea es que tras caballo por E5, las blancas juegan D4 haciendo un ataque doble o unos famosos calzoncillos y van a recuperar la pieza. Por supuesto aquí las negras todavía estarían digamos en una posición normal tras alfil por D4, pero el error viene si juegan alfil D6, esto es un error garrafal ya que tras la jugada D por E5 nuevamente se amenazan dos piezas, alfil por E5, F4 nuevamente se amenaza el alfil. Fíjense que esta pieza no tiene muchas casillas, sólo puede volver a D6, las blancas juegan E5 haciendo otra vez los calzoncillos y aunque parece que las negras se salvan con alfil C5, hack intermedio, tras rey H1 el problema es que el caballo ya no tiene tantas casillas. Fíjense que si por ejemplo caballo E4 o caballo G8 incluso, vendría la jugada dama D5, en este caso un ataque triple, se amenaza mate en F7, se amenaza la torre en A8 y se amenaza el caballito en E4, por lo que las negras quedan completamente perdidas. Así que esta sería la celada número 2. Vamos con la tercera, nuevamente tras alfil B5, caballo F6 de las negras y ahora las blancas juegan D4, esta es una jugada muy interesante. Fíjense que aquí si las negras juegan A6, por ejemplo atacando el alfil, vendría alfil A4, B5, alfil B3 y caballo por D4. La idea de las negras también es digamos que lanzar el señuelo para una celada, pero tras caballo por D4, E por D4, ahora las blancas no van a caer en el truco de las negras y van a jugar E5. Fíjense que la idea de las negras es que si por ejemplo las blancas juegan D4, ahora C5, la dama se amenaza C4 y la blanca son las que tienen algunas dificultades en esta posición. Pero tras la jugada E5, ahora las negras son las que tienen problemas porque nuevamente el caballo se queda sin casillas. Solamente tiene de hecho dos casillas, por ejemplo si caballo E4, vendría la jugada dama F3, se amenaza mate en F7 y se amenaza el caballito en E4. Y si en vez de caballo E4, por ejemplo caballo G8, ahora igual dama F3, se amenaza mate y la torre en A8 que queda indefensa tras la jugada B5. Y ahora por último, si las negras, por ejemplo juegan D7 para evitar que el caballo sea capturado gracias a la clavada, ahora viene en roque corto, caballo G8 de las negras, dama F3, se amenaza la torre en A8, por ejemplo torre B8 y alfil G5, una jugada muy fuerte. Aquí las negras juegan por ejemplo F6 casi que única, ya que si por ejemplo dama por G5 grave error, vendría dama por F7 seguido de dama por F8 jaque mate. Así que tras F6 básicamente única, ahora las blancas juegan E por F6, por ejemplo caballo por F6 y caballo D2. Fíjense que ahora la llegada de una de las dos torres a la casilla E1 es inminente y como la columna está abierta y el rey está en el centro, esto simplemente es decisivo y la blanca van a quedar con una gran ventaja. Así que esta es la celada número 3. Vamos con la número 4. Tras alfil B5, ahora las negras pueden jugar a 6 que también es completamente normal. Alfil A4 de las blancas y D6. Tras este movimiento las blancas juegan en roque, B5, alfil B3, caballo A5, D4 nuevamente rompiendo en el centro de una, E por D4, dama por D4 y C5. Parece que las blancas tienen algunos problemas porque se amenaza la dama y C4, pero realmente hay una jugada intermedia muy fuerte que es alfil por F7, un golpe típico en estas posiciones donde la torre en A8 está indefensa, ya que tras rey por F7, dama D5 jaque y ahora tras el movimiento de rey, dama por A8 y las blancas quedan con una calidad de ventaja. Así que esta sería la celada número 4. Y vamos con la última celada aquí en el caso de las blancas. Nuevamente las negras juegan A6 y tras alfil A4, ahora caballo F6. Fíjense que variamos en vez de D6, caballo F6. La blanca juegan en roque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6 y C3. Esta jugada por supuesto es típica de la apertura española. La idea va a ser rápidamente tratar de jugar D4. En roque de las negras, A4, ruptura por el flanco de dama, torre B8 defendiendo, D4 de las blancas y alfil G4. Fíjense que aunque esta jugada parece muy natural, es un grave error por parte de las negras. Ya que ahora tras la sencilla jugada A por B5, si las negras capturan de peón, que parece lo más lógico porque ya que si capturan de torre se cae el peón de A6, entonces tras A por B5 viene la jugada D5 y ahora se darán cuenta que el pobre caballo de C6 se queda sin casillas a donde retirarse. Todas las casillas están cubiertas. A7 por la torre, B4 y D4 por el peón, mientras que la dama y el alfil no le permiten moverse a E7 ni a D8. Así que una pieza de menos para las negras después de que el caballo queda encerrado. Así que bien amigos, esta sería la quinta celada. Fíjense que esta vez desde el punto de vista de las blancas. Así que tengan mucho cuidado de no caer en una de ellas o de repente planteársela a uno de sus rivales a ver si caen ellos en la trampa. Si les gustó el vídeo, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis pero me ayudaría muchísimo para seguir creciendo aquí en el canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan, nos vemos en un próximo vídeo.